¡Suscríbete! 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 ¡Al diablo con este amor malherido! ¡Suscríbete! Damas y sonrisas de embustera, cremallera entornada, tía de maestra, vergüenza desvergonzada. Codo con codo marchan los borrachos, ajenos a los cantos de sirena. Y decidido suelto mis mejores pasos, pero te había visto bostezar o no, tal vez lo mío no sea cortejar. Tal vez lo mío no sea cortejar. Y en mi caso jamás separadas, y al diablo con este amor malherido. Y en mi caso jamás separadas, y al diablo con el amor malherido. y al diablo con este amor malherido. Y en mi caso jamás separadas, y al diablo con este amor malherido.